El 12 de diciembre, nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra a la Virgen María en su evocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Como sabemos, el origen de esta devoción está en algunas manifestaciones de la Virgen María a un hombre viudo, un indígena llamado Juan Diego. Juan Diego recibió estas manifestaciones de la Virgen y con corazón de niño, tuvo el oído atento a las palabras de la Señora y fue obediente a aquello que le fue indicado. La humildad, la escucha y la obediencia de Juan Diego son parte del testimonio que llevó a la canonización de este hombre sencillo y admirable. Por eso le llamamos San Juan Diego. Pues bien, ¿qué podemos recibir de la Virgen de Guadalupe? ¿Qué significa esta presencia? Es una señal, ciertamente es una señal en la historia de México y es también una señal para toda América. He tenido ocasión, por razón de mi trabajo misionero, he tenido ocasión de recorrer diversos sitios de nuestra América y desde el norte de Canadá, en el estado de Alberta, hasta el sur de Chile, en la ciudad de Concepción, por todas partes, en nuestra querida América, en nuestro querido continente, he encontrado imágenes, devoción y amor a Nuestra Señora de Guadalupe. Podemos decir que más allá de las barreras de cultura, de idioma, de etnia, de raza, María nos agrupa, nos abraza, nos envuelve con su amor, con su tierno amor de madre a todos los nacidos en este hermoso continente. Ese es un bien muy grande, pero esto también significa que nosotros tenemos una deuda de gratitud con esta Señora y tenemos una deuda de gratitud con ese país de donde brotó esta devoción. Efectivamente, es necesario que entendamos que allí donde abunda la bendición de Dios con mucha frecuencia, se dan también los ataques más fuertes del enemigo. Yo quisiera hacer una comparación con lo que nos cuentan los Evangelios cuando una vez estaba predicando nuestro Señor Jesucristo en una sinagoga. Cristo derramaba en su predicación ríos de sabiduría, ríos de luz sobre aquellos que le estaban escuchando. Pero a medida que la luz de Cristo se hacía más intensa, hay alguien dentro de la sinagoga que se llena de impaciencia y que finalmente, no pudiendo contener más, la rabia, la indignación estalla, estalla en blasfemias y estalla en un episodio pavoroso de posesión diabólica. Donde la luz se hace tan intensa, finalmente la serpiente antigua, el enemigo, ya no puede esconderse. Lo propio del demonio es tratar de obrar ocultamente, arteramente. Eso es lo que le gusta al demonio. Lo mismo que las ratas, lo mismo que las serpientes y lo mismo que las cucarachas, el demonio prefiere los escondrijos y busca las tinieblas. Pero cuando brilla con tanta intensidad la luz de Cristo, entonces le toca aparecer. Y por eso sucede que en algunos lugares y en ciertas circunstancias donde la luz de Cristo se hace particularmente intensa, el demonio termina manifestándose, termina mostrando su odio. Sé que lo que voy a decir es un poco controvertido, pero lo voy a decir. A mí me parece que todos los que hemos recibido tantas bendiciones de la Virgen de Guadalupe, debemos unirnos en oración por México. Efectivamente, este país que recibió una bendición tan grande, es el país que tiene el mayor índice de asesinatos de sacerdotes católicos en todo el continente. Es un país que está siendo vejado de manera espantosa por el terrorismo, por bandas de narcotraficantes, por corrupción política. Sí, yo sé que eso existe en muchos otros países. Yo sé que eso se da en muchos otros lugares. Pero quien examine serenamente los hechos, encontrará que el ataque actual contra México es sumamente fuerte. Por eso, por amor a la Virgen de Guadalupe, por gratitud con el pueblo mexicano, todos nosotros tenemos el deber de orar por este querido país y de ayudar a defender ese tesoro. Porque ciertamente la Virgen se manifestó para que este país, para que México, fuera una manifestación de la vida del Evangelio. No es entonces casualidad que tantos azotes naturales o sobrenaturales caigan sobre México. Es algo que nos confirma lo que dijimos antes. Allí donde brilla con tanta intensidad la luz, finalmente se hace presente también el ataque del enemigo. De manera que todo esto de la propagación del culto de la Santa Muerte y todas esas torturas y mutilaciones y desapariciones, en el fondo, en su raíz última, tienen una causa que no es solamente natural. Y por eso, esta batalla no es solamente natural, es también batalla espiritual. Y la Virgen de Guadalupe es nuestra capitana, es nuestra emperatriz en esa batalla por México y por la cultura cristiana en todo el continente.